Bienvenidos una vez más a Original Script. Este es un espacio de análisis y creación cinematográfica. Si a ti lo que te gusta es la producción audiovisual y el cine, este es tu lugar. Suscríbete al canal. Hoy en nuestro segmento de análisis narrativo estaremos profundizando acerca del tema ejes de narración. En uno de nuestros videos anteriores estuvimos platicando un poco acerca de los diferentes elementos que debemos tomar en cuenta para poder hacer un análisis narrativo. Entre ellos platicamos acerca de la definición de una estructura narrativa. Cuando hablamos de estructura narrativa es muy importante que partamos de dos ejes. Digamos inicialmente el eje de tensión y el eje de tiempo. Y es justamente en el eje de tiempo donde vamos a poner el desarrollo de las diferentes acciones de los personajes dividido en cuatro fases. El inicio, el desarrollo, el clímax y el final. Y en cada una de estas fases evidentemente la tensión debe de ir creciendo hasta el punto máximo del clímax donde decae la tensión tendiente hacia el final. Es muy importante que tengamos clara la estructura narrativa para poder entrar de lleno a hablar de los ejes de la narración. Cuando hablamos de ejes de narración vamos a definir justamente dos. Tiempo y espacio. El espacio es realmente este lugar o esta situación en donde hace posible que exista una narración. Porque es imprescindible que dentro de una estructura narrativa tengamos un espacio en donde se desarrollan las acciones de los personajes. Crea una dinámica temporal que lleva a los acontecimientos del relato. Generalmente el uso del espacio también nos ayuda a avanzar nuestra historia en un sentido o en otro distinto. Y también adicionalmente nos permite que los personajes puedan ser testigos de los diferentes tipos de acontecimientos dependiendo del espacio en donde participan. El espacio integra todos los componentes físicos que sirven de escenario a la acción y al movimiento de los personajes. El espacio debe también incluir esferas sociales y psicológicas que van a determinar en muchos de los casos las acciones de los personajes. El discurso del espacio generalmente se le conoce como una descripción, mediante la cual nosotros le dotamos al relato de una geografía, es decir, una localización para una acción narrativa puntual. La presentación del espacio desempeña un papel muy importante en la organización de la estructura narrativa porque nos ayuda a crear vínculos emocionales con la audiencia. Se plantea el espacio en donde se desarrollan los hechos y ayudan también a la audiencia a un proceso de comprensión e interpretación general de la narrativa. Por otro lado, el tiempo implica un cambio, es decir, es la medida del movimiento del antes y el después de los hechos. Generalmente el tiempo está orientado a la vivencia en la cual puede variar de un personaje a otro y de un estado emocional a otro. Dentro del tiempo tenemos que considerar también el tiempo psicológico por el cual los personajes pueden atravesar dependiendo de ciertas estructuras narrativas en donde el tiempo puede expandirse o concentrarse de acuerdo al tipo de tensión dramática que se puede estar viviendo. El ser humano generalmente tiende a adaptar sus intercambios comunicacionales a través del tiempo convencional o vive de acuerdo al tiempo de su conciencia. Cada individuo vive y organiza el tiempo de un modo completamente distinto. Es aquí donde tenemos que hablar de un elemento importante dentro del eje del tiempo y es el orden temporal, que es precisamente el orden de la disposición de los eventos o de los segmentos temporales durante la estructura narrativa. Para hablar del orden temporal tenemos que determinar los distintos tipos de alteraciones que pueden ocurrir en el tiempo. Estas alteraciones reciben el nombre de anacronías, que son precisamente estas formas distintas con las cuales nosotros podemos percibir el tiempo dentro de una estructura narrativa. Es un recurso que frecuentemente utilizamos, por ejemplo, a nivel de anticipación, como lo que conocemos como prolepsis, y en una forma de retraso como la analepsis. Cuando hablamos de analepsis nos estamos refiriendo comúnmente a lo que nosotros llamamos como flashback, que es todo este movimiento temporal destinado a relacionar eventos anteriores al presente de la acción e incluso en algunos casos a su inicio. Puede ilustrar el pasado de un personaje relevante o recuperar eventos cuyo conocimiento sea necesario dotar de coherencia interna en la obra. La analepsis o flashback es uno de los recursos narrativos que más se han utilizado al momento de estructurar historias, porque nos permite, digamos, traer del pasado cierta información que necesitamos que nuestra audiencia pueda conocer y que es vital para el desarrollo de nuestra estructura narrativa en el tiempo en el cual la estamos realizando. Por otro lado, la prolepsis es un movimiento de anticipación por el discurso, es decir, son eventos cuya ocurrencia en la historia es posterior al presente de la acción. La prolepsis es un recurso menos utilizado por el nivel de dificultad que conlleva la interpretación general. Tal vez uno de los ejemplos más interesantes que podemos determinar con el manejo de prolepsis es la película The Arrival. Esta es una película que realmente toda su estructura está conformada en una prolepsis. La genialidad de su estructura se basa en que la audiencia no lo percibe sino hasta los momentos finales del film, en donde nosotros descubrimos que precisamente hemos acompañado al personaje en una prolepsis completa. Si no has visto Arrival, definitivamente tienes que verla porque te va a ayudar a comprender muchísimo precisamente cómo funciona la estructura narrativa en el eje del tiempo y específicamente cómo se puede realizar una prolepsis de una forma magistral. Ya lo sabes, los ejes importantes de narración en cualquier estructura narrativa es el tiempo y el espacio, y dentro del tiempo es vital hablar de las anacronías de tiempo, analepsis y prolepsis. Si has aprendido algo más acerca de los ejes de narración, deja un me gusta, comparte el video y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.